¿Qué tal, brother? ¿Te gustaría tener todos estos diamantes y ser el rico de tu escuadra? Bueno, pues en la descripción te dejaré estos links para que vayas y ganes diamantes fácil y rápido, hermano. ¿Qué tranza, banda? El día de hoy les traigo aquí un nuevo video para el canal, chicos. Y, pues, bueno, el día de hoy les quiero revelar algo que he descubierto, que me he dado cuenta tras haber estado pasando jugando mucho tiempo estos días. Así que quiero que pongan mucha atención, quiero que dejen su like y se suscriban si aún no lo han hecho, ya que van a encontrar mucho contenido en este canal que sé que les va a funcionar, que sé que les va a servir para mejorar su jugabilidad y mejorar tanto en PvP, tanto en clasificatoria como en cualquier otro modo en Free Fire. Así que, pues, bueno, chicos, vamos a comenzar con el video. Y, pues, bueno, aquí como pueden ver yo traigo la SCAR Megalodon, que es una de las armas chetadas más rotas del juego últimamente. Y una MP40 que tiene dos puntos de rango menos uno de cargador. Y ustedes me se preguntarán, ¿por qué usas esta si tienes la SCAR Buffon? La SCAR Buffon. La MP40 Buffon, la MP40 Verde. ¿Por qué usas esa? Chicos, quiero decirles que tras estar jugando mucho con diferentes tipos de armas, me he dado cuenta que muchas de las armas que consideramos las más rotas del juego no están tan chidas, no pegan tan bien. Y les voy a decir por qué. Cada arma tiene ciertos atributos. Unos atributos parecen ser mejores que otros, pero hay atributos que realmente están buenos. Y, por ejemplo, la MP40 tiene una velocidad de disparo ya muy buena de por sí. O sea, el arma sin atributos tiene una velocidad de disparo bastante increíble. Y, pues, bueno, si ustedes se dan cuenta, la MP40 le hace falta rango. Si una persona está un poco lejos, no vas a pegar absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú agarras esta arma con más rango, la velocidad de disparo está bastante correcta. O sea, realmente no se necesita más. Y creo que esto es algo que Garena no quiere que sepas. Porque, pues, bueno, chicos, Garena últimamente se fija en los atributos que las personas creen que son los mejores. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que tú ves una SCAR con más velocidad de disparo y piensas que la SCAR es la mejor. Aquí tiene velocidad de disparo. ¿Por qué? Porque así pasó justo con la SCAR Titán. Entonces, cuando Garena se dio cuenta de que todos los jugadores decían que la velocidad de disparo era lo mejor para la SCAR Titán, pues todos querían velocidad de disparo ya en todas las armas, incluso en la MP40. Y como les digo, he estado probando e incluso esta madre que tengo aquí con dos de rango, pega más duro que la amarilla, chicos. Así es. Y es que, bueno, eso también lo comprobé con un TikTok que vi el otro día. Donde comparan la MP40 amarilla con esta azul, con esta misma que yo les estoy diciendo que de pronto sentí que pegaba más. Y dije, oye, bro, a ver, vamos a verlo. Y a un tiro, o sea, no es como que si estuvieran dando un PvP, estaban parados a la misma distancia. Y uno daba un tiro y el otro daba un tiro. Y esta azul pegaba más que esa. Y esa, bueno, esta se supone que no tiene más daño. Y la otra sí, entonces la otra debería de tumbar de una forma bastante más rápida, pues. O con menos tiros. Pero ese no fue el caso, chicos. Así que, pues bueno, quiero decirles que he estado probando más armas, chicos. Y esta no es la única que realmente parece que pega más. La SCAR Megalodon les voy a decir algo que sucedió. Cuando recién salió la SCAR Megalodon, cuando fue la primera vez que salió, cuando estaba en la ESA de 9 diamantes, cuando tú la obtenías, aunque no tuvieras, o aunque no lo hubieras mejorado de nivel, sentías que pegaba muy duro. Y ustedes me lo van a dejar aquí en los comentarios. Y ustedes cuando recién obtuvieron la SCAR Megalodon, no sentían que la SCAR pegaba bastante duro. Y pues bueno, hoy en día, la SCAR Megalodon a veces ya no se siente que pega como pegaba antes. Y eso es por qué. Porque así como sacan las armas del juego, obviamente es cuando realmente les ponen ahí como el... el extra de los atributos. Pero después de un tiempo vuelve a pegar como otras armas. Pega a lo normal. Entonces chicos, la verdad es que siento que esto pues no estaría... no está tan chido. O sea, uno gasta muchos diamantes en conseguir armas totalmente chetadas para que pues bueno, duren o funcionen bien los primeros días. Y bueno, no va a faltar personas que me digan que sí, que los atributos se notan. Y sí, o sea, no estoy diciendo que no se noten, pero creo que hacen que se noten más cuando recién salen las armas que después de que ya muchos las obtuvieron. Por ejemplo, justamente ahorita si tú quieres la SCAR Megalodon ya no la puedes conseguir. ¿Por qué? Porque ya salió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora sí se podría decir que regulan el daño a todas las armas, a todas las SCAR, pero al principio todos los que tenían la SCAR realmente tenían una ventaja contra las otras SCAR que pues no eran la SCAR Megalodon. No sé si me estoy explicando bien, pero creo que sí chicos. Así que pues bueno, desde mi punto de vista esto es algo que que pues bueno, no muchos han prestado atención, que no muchos se han dado cuenta. Y pues es que bueno, el otro día yo estaba viendo un video de un vato que no sé qué país era, pero justamente estaba haciendo esto también. O sea, este video también lo vi en YouTube donde estaban comparando las MP40 y la SCAR Buffon. La SCAR Buffon. ¿Por qué me confundo con la SCAR Buffon hermanos? La MP40 Buffon pegaba más que la verde y pegaba más que la amarilla, pero esta pegaba igual más que todas. O sea, esta azul pegaba más que todas y es que chicos, realmente siento que... O sea, tú ni te das cuenta y se siente como un buen daño. O sea, como que... No sé chicos, o sea, realmente los que tengan esta MP40 que tiene dos de rango, úsenla, pruébenla y díganme qué tal sienten que les va. Si ustedes tienen la amarilla, cámbienla unas partidas. Unas cuantas partidas, pónganse esta MP40 azul y van a notar una diferencia bastante buena. Se siente como más chido. No sé, no sé cómo explicarlos, pero bueno. Igual yo les estuve recomendando a mis amigos que hicieran esto y sí, varios amigos me dijeron que se siente que pega muy duro esta MP40 azul. Así que pues chicos, si ustedes quieren usarla, usenla que realmente creo que les podría dar igual que una vez ya dentro del juego. No sé si esté bugueada, no sé si esté mal, pero chicos, no es la única arma que tiene esto. No es la única arma a la que le pasa esto de que bueno, un arma tiene más atributos, te pones una con menos atributos o que crees que los atributos no son tan buenos y termina pegando más que la que piensas que es la mejor. Entonces chicos, no sé cómo hacer esto, realmente quiero analizar bien todas las armas y llegar al fondo de esto y decir estas armas son las que mejor atributo les va. Creo que cada arma ya tiene ciertos puntos fuertes que volverle a meter más pues no tiene como mucho sentido. Entonces, por ejemplo, como les digo, la MP40 ya tiene una velocidad de disparo bastante buena y meterle más como eso es como ya excederse en algo que no es necesario. Entonces, pues chicos, yo hasta aquí les dejo mi reporte. espero que les haya gustado bastante este video y pues si ustedes saben de algunas otras armas que tengan lo mismo o que pase lo mismo con ellas, déjenmelo saber aquí en los comentarios que los voy a estar leyendo todos hermanos. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!